Le dedico a este merengue, a la madre desconsolada, especial a mi madrecita, que llora y sube por mi A Dios le vive pidiendo que a mi no me pase nada, que a donde quiera que llegue, siempre me vaya feliz A Dios le vive pidiendo que a mi no me pase nada, que a donde quiera que llegue, siempre me vaya feliz Cuando yo me encuentro ausente, mi madre se desespera, pensando en tu y yo querido, que anda solito en la calle Por eso acá donde estoy, yo siempre me acuerdo de ella, siempre pidiéndole a Dios que no me quite a mi madre Por eso acá donde estoy, yo siempre me acuerdo de ella, siempre pidiéndole a Dios que no me quite a mi madre A Dios buena madrecita, ya con esta me despido, te dejo este merenguito, pa' que te acuerdes de mi Cuando yo me encuentro ausente, no me vaya que el olvido, que tu sabes que tu hijo nunca se olvida de ti Cuando yo me encuentro ausente, no me vaya que el olvido, que tu sabes que tu hijo nunca se olvida de ti La voz de Martina Tobar